Pero te duele tu corazón, porque tú eres un ser humano y eres muy sensible. Por eso yo te digo, a mí me apena de la mala percepción, porque no tiene nada que ver con lo que tú eres. No, posiblemente... Y con lo que familiarmente eres. Posiblemente el que me conoce se da cuenta de eso. Mis amigos me generan esas críticas también y yo solamente me limito a decirle, a veces uno hay que quererlo como uno es. Yo creo que con estas actitudes tampoco... Siempre hay que querer a la gente como uno. Siento que con estas actitudes no le hago daño a nadie. Pero te duele eso, Robertico. Bueno, en algún momento. ¿Tú crees que la gente se injusta contigo? En algún momento, en algún momento. El hecho de que yo no visite todos los días un programa de televisión, yo no le hago daño a nadie con eso. El hecho de que yo no vaya a una premiere de una película, o no vaya a una invitación, o no vaya a una premiación, no necesariamente tiene que ver con que yo estoy en contra de eso, con que yo no quiero que eso se dé bien. Mire que las premiaciones que se hacen aquí, yo no he participado prácticamente en ninguna. Te lo ha ganado un montón de veces. Sí, pero por ejemplo, una vez conduje el tema de la premiación, miren los altos niveles de audiencia que esas premiaciones han obtenido y yo nunca he ido. Por consiguiente, no hace falta mi presencia tampoco. Entonces, dada esa situación, no tengo una mala percepción yo de la gente en ese sentido. La entiendo. Ni te afecta, ni te duele. Yo la entiendo, quisieran ver a uno más, pero yo me remito a que pongan el once los domingos, ahí voy a estar permanentemente. Lo que pasa es que entonces, por ese mismo hermetismo, cada vez que tú hablas, eso es un boom a nivel nacional. Y entonces tienen que volver a hablar para decir es que yo no he dicho lo que están diciendo que yo dije. Exacto. Eso es un lío. Eso es un problema. Salieron informaciones a principios de año. No ha habido una vez. Se tergiversaron. Que tú no digas una cosa y que no se tergiverse o que la gente lo entienda diferente. Y usualmente no lo digo. Usualmente no lo digo. Cada vez que hacemos algo, lo ponemos a consideración del público. Cada vez que hacemos una película, cada vez que hacemos un programa, la semana pasada celebramos el séptimo aniversario de más Roberto. Felicidades, hombre, ese aplauso. Con mucha alegría, muchas gracias. No, yo sé, yo hago esto. Yo sé lo que son siete años ahí. Son siete años. Y lo ponemos siempre, semana tras semana, a consideración del público. Lo propio pasa con las películas. A partir de ahí la gente se hace su criterio, dice lo que entiende, se expresa de cualquier manera. Ahora están las redes sociales donde la gente es mucho más cruda, mucho más directa, mucho más desconsiderada en algunos momentos. Tú tienes muchos haters. Creo que sí. Eso es importante.